¿Qué es la tasa de interés? Durante los últimos días y semanas hemos visto los anuncios de una cierta tendencia a la baja, una corrección en esas tasas de interés a la baja, bajándose tanto las tasas de interés que se aplican a los préstamos bancarios, así como también las tasas de interés que se le pagan a los depositantes en el sistema financiero. Vamos a comenzar esta conversación quizás haciendo un recuento similar al que hicimos hace más de un año en uno de los primeros programas, en uno de los primeros enfoques que salieron al aire, donde tocábamos el punto de las tasas de interés, tratando más o menos de, digamos, entrar en el tema, definiendo en primer término qué son las tasas de interés y de qué dependen los niveles de las tasas de interés. En primer término, las tasas de interés no es más que un precio que existe en un mercado, en el mercado financiero, y que no es otra cosa que el precio que hay que pagar por tener acceso o poder hacer uso de los fondos financieros. Así, por ejemplo, un banco paga, un precio paga una tasa de interés para poder captar recursos a través de depósitos bancarios, le paga a los depositantes del sistema una tasa de interés específica para que estos depositantes se sientan estimulados a depositar o colocar sus recursos en el banco. Y simultáneamente, ese mismo banco, una vez que coloca o presta ese dinero, cobra una tasa de interés, y esa tasa de interés es el precio que tiene que pagar el usuario de esos recursos, el precio que tiene que pagar el prestatario, el beneficiario de ese crédito que le otorga al banco, para poder tener acceso y uso a esos recursos. Ahora bien, estas tasas de interés dependen de múltiples factores que pueden influir en su nivel o en su condición. Así, por ejemplo, el plazo aplicado a la utilización de esos fondos determina que las tasas de interés sean más altas o más bajas. Si yo, por ejemplo, puedo tener o puedo hacer uso de las tasas de interés por un lapso de un año, pues yo pago una determinada tasa, y cuanto más largo es el periodo de tiempo que yo quiero tener o, digamos, deseo continuar haciendo uso de esos recursos, pues tanto mayor tenderá a ser la tasa que yo tengo que pagar para realizar o para disponer de esos recursos financieros. Asimismo, cuanto más amplio es el plazo, el depósito a plazo, digamos así, a que una depositante, digamos, inmoviliza sus recursos en un banco, pues tanto mayor también tiende a ser la tasa de interés que ese banco le paga a ese depositante por ese depósito en cuestión. Otro factor que también influye muchísimo en las tasas de interés es obviamente la abundancia o escasez que exista de fondos financieros. Si existe abundancia de fondos financieros, pues simplemente el precio por la utilización de esa cosa abundante en el mercado es relativamente baja. Cuando hay abundancia de oferta monetaria, cuando hay abundancia financiera dentro de un mercado, las tasas de interés tienden a ser menores, y cuando hay escasez, cuando hay restricción, cuando hay poco dinero, cuando hay poca disponibilidad de fondos en el sistema financiero, pues obviamente las tasas de interés tienden a ser sustancialmente mayores. Principalmente existen otros factores que también influyen en la determinación de las tasas de interés, y que ahora en Venezuela esto está tomando una importancia cada vez mayor, que es la llamada o los llamados niveles de las tasas de redescuento. El redescuento no es otra cosa que la asistencia financiera o un tipo de asistencia financiera que da el Banco Central a los bancos comerciales, y por lo tanto, en cierto modo, es la tasa que le cobra el Banco Central a los bancos comerciales por los préstamos o por la asistencia financiera que le da el Instituto Emisor a estas instituciones financieras privadas. Obviamente existe un estrechísimo vínculo entre la tasa de interés que le cobra el Banco Central a los bancos por esta asistencia financiera y la tasa de interés que le cobran los bancos a sus clientes por los préstamos que les otorgan. En consecuencia, cuando la tasa de redescuento el Banco Central tiende a subirla, pues eso hace también o eso arrastra o hace que las tasas de interés comerciales o en el mercado financiero también tiendan a subir y viceversa. Este, pues, es otro factor importante que está ahora siendo bastante utilizado en la política financiera y monetaria de Venezuela. Igualmente, hay otro factor que también influye en la determinación de las tasas de interés que es el riesgo involucrado en la operación financiera. Si yo le presto un dinero a una persona que yo sé que va a utilizar ese dinero en un negocio muy riesgoso, que a lo mejor puede ir muy bien, pero así como puede ir muy bien, hay altas probabilidades de que la cosa no resulte, que el negocio no resulte, y por lo tanto esa persona a quien yo le presto ese dinero se vea incapacitado de devolverme el dinero en el futuro, yo para cubrirme de ese riesgo como un elemento, digamos, neutralizante de ese riesgo, yo tiendo a cobrar un mayor interés a ese prestatario por el dinero que le presto. Cuanto mayor es el riesgo de la operación financiera involucrada, tanto mayor tiende a ser la tasa de interés, y viceversa cuando el negocio hacia el que van canalizados esos recursos que se prestan. Es un negocio seguro, un negocio conservador, un negocio que tiene muy pocas probabilidades de fracaso, pues las tasas de interés obviamente tienden a ser menores, o por lo menos a no estar afectadas por ese factor de riesgo implícito. Vamos a cumplir unos compromisos, al revés, vamos a ver qué otros factores, además de los ya mencionados, influyen en la determinación de las tasas de interés, antes de entrar pues en un tema ya más específico, que es el comportamiento durante los últimos meses que han tenido las tasas de interés, y la posible evolución y consecuencias de la misma, que tendrían estas tasas de interés en las próximas semanas y meses. Ya regresamos. Decíamos al final del segmento anterior que una serie de factores influían en la determinación de las tasas de interés, y ya habíamos mencionado el plazo en la utilización de los fondos, la escasez o abundancia de recursos o de fondos prestables en el mercado financiero, la tasa de redescuento que cobra el Banco Central a los bancos comerciales por la asistencia financiera que le da, y también el riesgo implícito en la operación financiera. Adicional a estos cuatro factores ya mencionados, también podemos nombrar un quinto factor influyente en la determinación de las tasas de interés en cualquier mercado financiero, que es precisamente el nivel de tasas de interés que existen en otros mercados financieros con los que se tiene estrecha vinculación. Así, por ejemplo, cuando las tasas de interés en los mercados financieros internacionales tienden al alza, tienden a subir, eso influye en las tasas de interés locales, las cuales también tienden a seguir un comportamiento similar, es decir, una tendencia al alza, para evitar atractivos de movimientos de capitales especulativos buscando los mayores rendimientos externos. Si, por ejemplo, en el mercado de euro dólares, que es, digamos, el mercado financiero de dólares fuera de los Estados Unidos, o en los Estados Unidos, o en los mercados financieros internacionales con los que tenemos relaciones, las tasas de interés comienzan a mostrar una tendencia, una franca tendencia al alza, y en Venezuela se mantienen esas tasas estabilizadas, pues obviamente los venezolanos se sentirán cada vez más estimulados a sacar sus recursos hacia el exterior para beneficiarse de esas mayores tasas de interés. Pero igual sucede en el sentido contrario, si las tasas de interés tienden a la baja, como es la situación que estamos viviendo en estos momentos donde las tasas de interés internacionales están mostrando una prudente, pero franca tendencia a la baja, pues eso en cierto modo tiende a desestimular a los venezolanos a mantener sus recursos en el exterior y a buscar o a trasladar esos recursos financieros hacia mercados donde puedan obtener un mayor rendimiento. Esto obviamente es uno de los factores que explica por qué han entrado capitales a Venezuela durante estos últimos meses, precisamente atraídos por las altas tasas de interés, inclusive en torno al 35, 40 o 42% que pueden ganar esos recursos en Venezuela, versus los intereses, digamos, los relativos bajos de intereses, y cada vez menores intereses que pueden ganar esos mismos recursos en los mercados financieros internacionales. Obviamente esto no es lo único que mide o que pone, digamos, a sopesar el inversionista o el especulador financiero, ya que no solamente él se va a fijar en la diferencia de las tasas de interés, sino también en el riesgo implícito en una posible devaluación o depreciación de la moneda. Si, por ejemplo, hay la percepción de que el dólar no se va a devaluar en los próximos meses, de que el dólar no se va a revaluar con respecto a Bolívar, es decir, nuestra moneda no se va a devaluar con respecto al dólar, y en Venezuela se pueden obtener rendimientos muchísimo mayores que en los Estados Unidos y en otros mercados financieros, eso puede resultar muy atractivo para venezolanos que tienen recursos en el exterior, trasladar sus recursos a Venezuela y beneficiarse de las mayores tasas internas, y no solamente para los venezolanos, para cualquier especulador financiero que vea la posibilidad o el atractivo existente por ese diferencial de tasas de interés pudiera sentirse atraído a trasladar sus recursos al mercado financiero venezolano. Finalmente, existe otro factor muy importante en la determinación de las tasas de interés que conviene mencionar, que es precisamente la estrecha vinculación que existe entre las tasas de interés y la tasa esperada de inflación entre las expectativas inflacionarias existen dentro de una sociedad o entre el nivel de inflación que se padece dentro de esa sociedad. Esto ya lo hemos mencionado múltiples veces en programas recientes, pero quizás pues conviene o vale la pena recordarlo. Si nosotros pretendemos establecer tasas de interés totalmente divorciadas de la expectativa inflacionaria o de la realidad inflacionaria que se vive dentro de una economía, como sucedió en el año 1987 y en el año 1988 en Venezuela, eso hace ineludiblemente surgir una serie de desequilibrios, de distorsiones en el mercado financiero sumamente profundas. Cuando en Venezuela en 1987 y 88 se pretendió congelar las tasas de interés en niveles artificialmente bajos y muy inferiores a la tasa esperada de inflación, eso trajo como consecuencia que todo el mundo se volcara a pedir dinero barato, a pedir dinero prestado barato, solamente pagando el 13,5% que era la tasa que decía el Banco Central que se podía cobrar por los préstamos y con ese dinero obtenido a bajo precio poder adquirir cualquier cosa, neveras, apartamentos, inmuebles, dólares o cualquier otra cosa que subiera de valor con la inflación en un 35, un 40 o un 45%. Yo en esa operación me ganaba ese 35, 40 o 45% solamente incurriendo en un costo relativamente bajo que era la baja tasa de interés que yo tenía que pagar para obtener los préstamos que me permitía realizar esa compra y materializar, digamoslo así, ese margen de beneficio. Eso entonces hizo que en el año 1988, 87 y particularmente en 1988 todos los venezolanos, las personas naturales, todos nosotros, así como todas las empresas, se volcaran sobre el sistema financiero local en solicitud de cualquier cantidad de dinero que se pudiera obtener en forma de préstamo, de ese préstamo barato para así poder obtener beneficios sustancialmente mayores a través de la adquisición de bienes o de cualquier cosa que aumentase de valor con la inflación en un porcentaje sustancialmente mayor a aquella tasa de interés. Esto entonces creó una situación de sobredemanda de crédito. Había una demanda abrumadora de crédito las empresas se sobreendeudaron, se endeudaron al máximo nivel posible y los bancos lo que veían era una avalancha diaria de solicitudes de crédito que cada vez les era más difícil poder dar satisfacción. Simplemente porque también como se congelaron las tasas de interés en niveles artificialmente bajos, solamente por ejemplo por los depósitos a plazo se pagaba el 10%, pues simplemente la gente se sentía desestimulada a ahorrar, a inmovilizar sus fondos o sus recursos financieros en los bancos porque ganaban solamente un 10% por año pero la inflación les comía el 35, el 40 o el 45% del valor de esos ahorros. Por lo tanto, en neto perdían entre un 30 o un 35% como consecuencia de ese diferencial entre la tasa de interés y la tasa de inflación. Es decir, esa situación de tasas de interés reales negativas que la tasa de interés real la hemos definido ya múltiples veces en programas anteriores como la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de inflación o mejor, entre la tasa de interés nominal y la tasa esperada de inflación era profundamente negativa en Venezuela del año 1988 ya que tan solo se podía obtener intereses con los depósitos del 10% mientras que se perdía digamoslo así con la inflación entre un 35 y un 40% y esto obviamente desestimulaba a la gente a ahorrar como la gente no ahorraba eso limitaba la capacidad de otorgamiento de crédito de los bancos y también los bancos se veían limitados en la posibilidad de acceder a la asistencia financiera del Banco Central quien estaba implantando una política monetaria de carácter restrictivo porque sabía que si daba asistencia financiera a los bancos para dar satisfacción a la totalidad de esta demanda de crédito pues obviamente esto es lo que iba a hacer entonces es que la inflación no fuese de un 35 o un 40% sino a lo mejor de un 100 o 100 y tanto por ciento en consecuencia pues había una avalancha de demanda de dinero de demanda de fondos baratos y a la vez había unas posibilidades cada vez menores y más restringidas de oferta de créditos o de otorgamiento de créditos y esto obviamente generó un desequilibrio sumamente profundo en el mercado financiero que se reflejó en aquel momento en Venezuela a través de una elevación de la tasa efectiva la tasa que verdaderamente se pagaba por los créditos que aun cuando el banco central decía que ningún banco podía cobrar más de 13 y medio por ciento por los préstamos que concedía de hecho los bancos estaban cobrando entre 20 y 25 por ciento por esos créditos ampliamente escasos y ampliamente demandados que existían en el mercado este desequilibrio pues tan tan intenso que existía en ese mercado financiero había que corregirlo y la forma de corregirlo era precisamente sincerando el precio existente en ese mercado es decir sincerando las tasas de interés y ubicando esas tasas de interés en unos niveles cónsonos con la tasa de inflación así por ejemplo cuando uno va buscando tasas de interés reales positivos y ubica la tasa de interés en niveles ligeramente superiores a la tasa de inflación lo que está haciendo simplemente es encareciendo el crédito y por lo tanto desestimulando a los miembros de una sociedad a sobredemandar créditos porque ahora ese crédito no es tan barato como en el pasado ahora ese crédito es costoso tiene un alto precio y por lo tanto eso desestimula a la gente a pedir prestado y de esa forma también se limitan las posibilidades de compra de la población las posibilidades de esa compra especulativa de comprar cualquier cosa como consecuencia de la inflación que a su vez lo que no es otra cosa que un pasto adicional para la inflación es un estímulo adicional de inflación que obviamente es indeseable y que hay que y que hay que controlar digámoslo así a toda costa pues bien eso explica por qué entonces como parte de las medidas de política de ajuste que se comenzó a implantar a partir de febrero de este año las tasas de interés mostraron un sustancial aumento las cuales digamos ubicándose pues en torno al 40% tasa de interés inclusive que era muy inferior a la tasa de interés o a la tasa de inflación que se estaba viviendo en ese momento pero que ya digamos para la realidad económica y financiera de Venezuela eran tasas de interés sumamente altas que estaban afectando prácticamente a todos los miembros de la sociedad esto era así porque la elevación de las tasas de interés trae como consecuencia si bien trae una serie de factores positivos que ya mencionamos en primer término bueno restringe esa sobredemanda de créditos limita por lo tanto esa demanda especulativa o nerviosa de cualquier cosa que se quiera comprar y por lo tanto es un mecanismo para controlar la inflación y adicionalmente es un factor de estímulo al ahorro porque el ahorrista que en 1988 no quería ahorrar solamente le pagaban 10% y la inflación era del 40 y 50 ahora sí se siente estimulado a ahorrar porque las tasas de interés que le pagan en el sistema financiero son bastante elevadas estos son digamos los aspectos positivos de la elevación de las tasas de interés pero simultáneamente esto tiene una serie de efectos negativos y que se han sentido con mucha intensidad en nuestro medio así por ejemplo una de las cosas es que obviamente aquellas empresas que se sobreendeudaron que se endeudaron en todo lo que pudieron en 1987 y 1988 eso lo hacían porque pagaban solamente 13 y medio por ciento o 14 o 15 o 20 por ciento en forma efectiva pero en el momento en que le dicen ahora usted va a empezar a pagar 40 y tanto por ciento esas empresas se ven con un posto de producción sustancialmente aumentado muy ampliado y esto obviamente las pone en una situación muy difícil esto igualmente sucedió a nivel privado a nivel familiar o a nivel individual con los con los con los prestatarios hipotecarios con los beneficiarios de los préstamos hipotecarios que antes estaban pagando sus préstamos hipotecarios a un 13 y medio por ciento pero de la noche a la mañana le dicen ahora usted va a tener que pagar al 40 y tanto por ciento y de la noche a la mañana se le ve triplicada su cuota de cancelación mensual por concepto de estos préstamos y de pronto se encuentra con que esa persona sus ingresos no se han ajustado al mismo o con la misma intensidad y por lo tanto se vería incapacitado de poder seguir pagando ese crédito y se encuentra ante el enorme riesgo de perder la vivienda que tanto trabajo le ha costado obtener este es otro de la digamos el otro segmento de la población ampliamente perjudicado por elevación de las tasas de interés que en nuestro caso se ha tratado pues de paliar o de solventar a través del subsidio a los intereses hipotecarios pero que obviamente nadie responde que ese subsidio se pueda seguir manteniendo año tras año se podrá mantener por este año a lo mejor por el año 1990 pero nadie nos asegura que independientemente de cuál sea el nivel de las tasas de interés ese subsidio se va a poder mantener en el futuro y ahí hay un factor de incertidumbre de angustia de los venezolanos de decir bueno podré yo mantener mi casa y lo que es aún peor podrán nuestros hijos en el futuro adquirir una vivienda cuando tengan que pagar tasas de interés quizás de quién sabe qué nivel estos son digamos dos de los efectos más directamente impactantes en lo negativo que tiene la elevación de las tasas de interés vamos a cumplir unos compromisos al regreso vamos a ver qué otros factores negativos trae esta elevación de las tasas de interés y a la vez digamos qué razones hay para que esas tasas de interés ahora estén mostrando una tendencia a la baja y la gran pregunta ¿seguirá esa tendencia a la baja en los próximos meses y en los próximos años? ¿podemos los venezolanos aspirar a disfrutar nuevamente de tasas de interés sustancialmente menores en comparación con las altísimas tasas del pasado reciente? ya regresamos en adición a los efectos negativos que trae consigo las altas tasas de interés que mencionábamos al final del segmento anterior también podemos decir que elevadas tasas de interés desestimulan la inversión ya que el inversionista realiza esa inversión a través de la obtención de un préstamo en el sistema financiero y con ello realiza la inversión en cuestión cuanto más altas sean las tasas de interés tanto más costoso es ese financiamiento y ello desestimula obviamente al inversionista a realizar esa acción de formación de capital igualmente altas tasas de interés también afectan la estructura patrimonial y las posibilidades de captación de fondos de las empresas es obvio que digamos una empresa una compañía anónima es propiedad de los accionistas poseedores de las acciones en cuestión cuando las tasas de interés tienden a subir el precio de las acciones así como el de los bonos en el mercado o en general el precio de los títulos valor de los papeles que se transan en el mercado de valores tienden a bajar simplemente porque quien dispone de fondos es el comprador potencial de esas acciones o de esos bonos en vez de comprar esas acciones o esos bonos que implican un riesgo y que nadie le asegura cuál va a ser el rendimiento que esas acciones o esos bonos pudieran efectivamente dar en el futuro prefiere simplemente colocar esos recursos en la banca en un depósito bancario a plazo donde sin riesgo alguno inclusive libre de impuestos sobre la renta puede obtener un alto rendimiento eso entonces desestimula o reduce la demanda de los papeles la demanda de los títulos valor y obviamente tiende a deprimir el precio de esos títulos valor ahora bien vamos a ver o vamos a analizar un poco más en detalle qué es lo que ha venido sucediendo en los en los últimos días o en las últimas semanas con las tasas de interés en Venezuela resulta que después de la elevación sustancial de las tasas de interés a comienzos de este año ahora nos encontramos en cierto modo sorprendidos por una tendencia a la baja una reducción en los límites máximos de las tasas activas que pueden cobrar los bancos de acuerdo al banco central y de las tasas mínimas pasivas que pueden pagar los bancos a sus depositantes ¿por qué se ha dado esta reducción de las tasas de interés? ello se dio esencialmente como consecuencia de la desaceleración en la presión inflacionaria que se ha venido observando durante los últimos meses en nuestra economía decíamos en el segmento anterior que uno de los factores que más determinan o influyen en la determinación de las tasas de interés es precisamente la tasa de inflación o la tasa esperada de inflación en la medida en que la tasa de inflación disminuye baja pues también es lógico prever o es lógico esperar que las tasas de interés puedan bajar porque esas dos tasas se pueden mover en una forma paralela preservando la situación o condición de tasas de interés reales positivas siempre y cuando obviamente las tasas de interés se mantengan por encima de la tasa de inflación como en Venezuela ha venido reduciéndose la tasa de inflación en el mes de julio inclusive la tasa de inflación fue del 2,5% aproximadamente eso equivale aproximadamente a una inflación en torno al 27% anual y si las tasas de interés estaban en un nivel sustancialmente mayor esas tasas podían bajar preservándose todavía el criterio o digamos el objetivo central de mantener las tasas de interés reales positivas esto es particularmente importante y trascendental porque nosotros siempre hemos dicho que si queremos disfrutar de menores tasas de interés en una forma permanente en una forma durable en el tiempo si queremos ver o digamos percibir que esas tasas de interés se van a mantener estables en un bajo nivel una de las condiciones esenciales y fundamentales que tiene que darse en la economía es precisamente que la inflación se mantenga en un nivel inferior al de esas tasas de interés si queremos nuevamente disfrutar de tasas de interés por ejemplo de 25% o de 20% pues eso obviamente obliga o impone como condición fundamental que la tasa de inflación esté en un y medio o en menos por ciento entre un y medio y uno por ciento por mes porque de otra forma esas tasas esas bajas tasas de interés no podrían ser mantenidas en el tiempo simplemente si las tasas de interés se ubican por ejemplo en un 15% y la tasa de inflación se mantiene en un nivel de 25 o 30% pues vuelve a suceder lo que pasó en el año 1988 que la gente se volcaría sobre los bancos a pedir prestado dinero barato para comprar con ellos cosas que aumentan de valor con la inflación en un porcentaje sustancialmente mayor y eso daría esa sobredemanda de créditos pues simplemente elevaría nuevamente el precio del crédito que es la tasa de interés por lo tanto haría prácticamente imposible que pudiéramos disfrutar de bajas tasas de interés el hecho de que se esté bajando la inflación y esa inflación está bajando próximamente porque aquella elevación abrupta y súbita de los costos de producción que dispararon los precios en marzo abril y mayo al no ser recurrentes al no volver a presentarse pues ha hecho que la inflación en cierto modo vaya decayendo y al no haber un exceso de demanda al contrario al estar muy restringido el consumo eso está haciendo que las presiones inflacionarias sean sustancialmente menores que el ritmo de expansión o aumento de los precios sea sustancialmente menor y que por lo tanto ello permita precisamente que las tasas de interés tiendan a la baja si nosotros los venezolanos repito queremos disfrutar de bajas tasas de interés queremos quitarnos ese dolor de cabeza que ya hemos padecido durante algunos meses de altas tasas de interés lo que tenemos que hacer y la prueba fiaciente de que eso es así es lo que acabamos de observar durante las últimas semanas es precisamente mantener esa tendencia a la baja de la inflación esa moderación de la tasa inflacionaria condición fundamental y única para que realmente estas tasas de interés puedan bajar finalmente quisiera aprovechar este último minuto para decir que en realidad menores tasas de inflación no significan menores precios sino lo único que significa es que el aumento el ritmo de aumento de los precios que sigue siendo positivo los precios siguen elevándose pero se elevan a unas tasas sustancialmente menores a un ritmo sustancialmente menor eso es la caída de la inflación eso es la desaceleración de la inflación condición esta fundamental y básica para que realmente podamos seguir observando una tendencia a la baja en las tasas de interés en los meses y años por venir y la eventual estabilización de esas tasas de interés en niveles bajos que nos permitan disponer de crédito o de financiamiento relativamente abundante que a su vez esto nos facilite la adquisición de vivienda facilite la existencia de financiamiento para las empresas y para la inversión tan necesaria dentro de cualquier economía y en general para que podamos realmente disfrutar nuevamente los venezolanos de unas tasas de interés razonables y estables en el tiempo reciban un cordial saludo y hasta la próxima y